Hace 15 años nadie había oído hablar de un estudio danés llamado EO Interactive. Hoy seamos sinceros, tampoco es que sea una referencia que pare rotativas, no son de los que acaparan los focos con su simple presencia, restándole protagonismo a sus propios lanzamientos. Pero al menos han sabido hacer una cosa, crear uno de los últimos mitos modernos de los videojuegos, el Agente 47, el asesino profesional más eficaz de la historia del ocio electrónico. ¡Lo sentimos, Ezio! Andábamos por el año 2000 cuando se estrenaba Hitman Codename 47. Lo hacía en aquel mágico momento en el que había una diferencia más clara entre los juegos de cada plataforma. Y es que este título hoy consolero como el que más, se estrenó en las tierras de los compatibles en exclusiva. Las aventuras de este asesino tomaban el género del sigilo que todavía estaba en auge después del éxito de Metal Gear Solid, y cambiaban las tornas, pasándonos al bando de los malos, o al menos de los no tan buenos. Una buena historia, un buen apartado gráfico y sobre todo un personaje muy conseguido, consiguieron que aquel título acabase convertido en serie. Dos años tardó en tener una secuela, que tomó como subtítulo Silent Assassin. El juego pasó a buscar una nueva clientela en el mundo de las consolas, pasando por PlayStation 2, Xbox y Gamecube, además de por los PCs. Aquello ya hizo que la jugabilidad estuviese más adaptada a las nuevas plataformas que a nuestros viejos ordenadores. El nuevo juego además creció en la propia historia del personaje, dando nuevos enfoques, nuevas mecánicas y nuevas formas de matar a nuestras víctimas. La tercera entrega llegó en 2004 con Hitman Contrats. Mientras que toda la crítica había recibido positivamente las dos anteriores entregas, las cosas no fueron iguales para este nuevo capítulo. En él el asesino se encontraba herido en un hotel y recordaba misiones anteriores, algunas de ellas acaecidas en el primer juego, repetidas con algunas mejoras gráficas. En general el juego no suponía una mejora para la franquicia, que en sus dos primeras entregas había dado pasos sólidos y seguros. Sin embargo, aquello no supuso un freno para el Agente 47. En 2006 salía al mercado una nueva entrega de la serie, esta vez más cargada de historia, de nuevo a base de flashbacks entrecruzados y una cronología enrevesada, en la que se acentuaba el toque cinematográfico y la inspiración tarantiniana de la serie. Esta vez el juego gana en gráficos y en nuevas propuestas de mecánicas, escenarios más grandes, más posibilidades de asesinato, nuevas armas… Sin embargo también adolecía de algunos problemas de inteligencia artificial, con enemigos demasiado cargados de rutinas, y un argumento un poco espeso para algunos. Pese a ello, el hecho de haber sido el primero en aparecer en la generación de Xbox 360, le ha aportado muchos fieles. En estos momentos Hitman se toma a un descanso del mundo de los videojuegos, y Interactive prueba otras historias lanzando al mercado los interesantes Kane & Lynch, Mini Ninjas, y Kane & Lynch 2, títulos que si bien tienen su enfoque y tienen buenas ideas, no consiguieron el aura de los protagonizados por el Agente 47. Sin embargo el personaje no desaparece del todo, estrenando su primera adaptación a la gran pantalla en el mismo 2007. Una película, por cierto, tirando a olvidable. No es hasta 2012 cuando A.I.O. Interactive, después de haber probado su capacidad para realizar juegos con personajes con pelo, decide volver al redil, y lo hace por partida doble. Primero ofreciendo el minijuego Sniper Challenge, en el que el asesino tiene que acometer sus trabajos con un rifle de francotirador, puntuando los asesinatos por su limpieza. Y poco después estrenando Hitman Absolution, tal vez la obra de la serie narrativamente más potente y espectacular. Esta vez 47 recibe el encargo de matar a su antigua jefa, Diana Barguth, en su propia casa. Cuando va a hacerlo, la propia Diana le pide que ayude y mantenga a salvo a un adolescente que se llama Victoria. El camino del asesino ahora será el de cumplir misiones, mientras protege a la niña en varios intentos de asesinato en los que están implicados los propios miembros de su agencia. Como decimos, como historia es probablemente de las más potentes de la serie. Sin embargo, para encajarla y mostrar misiones más espectaculares, se recortó algo en la libertad del jugador, quedando como uno de los juegos más llamativos en su envoltorio, pero más vacíos en su interior. Después de este título, con el que 47 se despidió de la generación PlayStation 3 y Xbox 360, el personaje ha protagonizado dos títulos para móviles, el interesante y estratégico Hitman Go y el menos interesante y menos estratégico Hitman Sniper. Así como otra película que de nuevo no encontró ni su público ni su taquilla. Y ahora sí, os dejamos en el momento en el que el asesino ha regresado al mapa con su retorno a consolas. Una historia por capítulos a la que habrá que ir echando un ojo para ver si en su evolución consigue llevarnos a los mejores momentos de la saga. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más reportajes en Vandal Televisión. Hasta entonces.